agua prieta sonora una tonelada 788 kilos con 683 gramos de marihuana y 9 kilos de semilla para su siembra fue destruida por fuego en esta frontera por la procuraduría general de la república y la secretaría de la defensa nacional para dar cumplimiento al artículo 181 del código federal de procedimientos penales respecto al destino legal que debe darse a los narcóticos se llevó a cabo en esta ciudad la ceremonia de incineración correspondiente al mes de julio y agosto estuvieron presentes para dar legalidad al evento en representación del general de brigada héctor natera san martín comandante en jefe de la guarnición militar en agua prieta el capitán adrián ortiz dieron una calurosa bienvenida al ministerio público federal licenciado arturo valenzuela padilla a quien desearon lo mejor como responsable de la base agua prieta de la procuraduría general de la república en representación de la alcaldesa herma villalobos estuvo el comandante simón montaño de la policía y tránsito municipal el inspector josé manuel sandoval de la policía federal división caminos asimismo el comandante manuel rentería lópez de la base agua prieta de la policía federal ministerial el licenciado homero delgado en representación de refugio molina ley ministerio público del fuero común en esta ciudad la droga fue consumida por fuego en su totalidad informó para notidiario juan carlos ruiz volverán